¿Por qué le puse la Macumba? ¿Se acuerdan de la canción de Verónica Castro de Macumba, Macumba? Porque eso, o como la historia de Rarotonga, es la mujer que en una isla, su belleza, su físico y todo, embrujaba a los marineros y a todo ese rollo, porque Maripili tiene algo que no tiene... El día de hoy, en la casa de los famosos, el predador me ha contestado el por qué llama a Maripili Macumba y el por qué le puso este apodo. Él menciona que si recuerda la canción de Verónica Castro, Macumba o Macumba, o como la historia de Maratonga, donde en una isla, una mujer embrujaba a los demás por su belleza y además de esto menciona que Maripili tiene algo que no tienen los demás, personalidad, tiene carisma y es una mujer que baile 20 veces más que todas esas mujeres que estaban en la casa. Y bueno, como puedes ver, Adame, pues, dio todo un gran verbo del por qué le puso así, siendo que a Melaza no le ha gustado como la gente de Puerto Rico le ha atacado, pues Adame dio la explicación del por qué ese apodo. Pero bueno, simplemente siento que Adame le dio muchas vueltas. Porque Maripili tiene algo que no tiene la demás gente, tiene personalidad, tiene carisma, es una mujer que vale 20 veces más que la que quieras de esa casa. Y bueno, como puedes ver, es todo el contexto que da Alfredo Adame de por qué la llamaba Macumba. Simplemente Adame nace ya también con Maripili las primeras semanas y ya traían el apodo de Macumba. Así que decir que es por una canción o por decir que es una mujer que tiene 20 veces más lo de las otras mujeres de esa casa, pues simplemente es como un revuelo al contexto. Pero sin embargo es la explicación que él mismo da. Además de esto, como sabes, Adame ya mencionó que se va a otro reality y además hizo una cirugía de papada, el otro día lo vimos. Pero bueno, de mi parte eso era todo, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.